Bienvenidos al presente avance en directo. Integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela denuncian las acciones criminales que realizan desde Cúcuta contra la economía venezolana. Allí se encuentra Gabriela Moya y nos amplía la información. Gracias por el contacto. Nos encontramos en estos instantes desde la rueda de prensa habitual que realiza la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es por ello que vamos a escuchar palabras del dirigente nacional Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Transcurrida la reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, queremos compartir con todo el pueblo de bien de la República Bolivariana de Venezuela algunas de las conclusiones emanadas de la reunión de los días de ayer, lunes y hoy, martes. En primer lugar, expresarle al pueblo de Cuba, expresar al general del ejército Raúl Castro, presidente de la República de Cuba, a todas las compañeras y compañeros de ese faro de la dignidad humana, el más grande americano del siglo XX, Fidel Castro, a su esposa Dalia, a sus hijos, hermanos y familiares, nuestra más profunda condolencia y nuestro abrazo y nuestro agradecimiento por siempre a quien fuera y se proyecta en el tiempo como el más grande americano del siglo XX, el comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro Russo. Fue Fidel ejemplo de dignidad, fue Fidel ejemplo de valentía, de firmeza. Cuando uno ve a esos buitres que cruelmente celebran y festejan la muerte, no puede dejar de pensar en el hombre que fue el todo dignidad. No puede dejar de pensar que 10 presidentes norteamericanos y más de 600 intentos de atentados y asesinatos contra el comandante Fidel Castro, no mellaron ni un ápice la inmensa fortaleza de dignidad y valentía de Fidel Castro y del pueblo de Cuba. Ni atentados, ni bloqueos crueles, inhumanos, criminales, ni invasiones, ni agresiones de toda índole y de todo tipo a la economía de Cuba, al pueblo de Cuba, a la soberanía de Cuba pudieron doblegar a esas mujeres y hombres que son ejemplo para la humanidad entera. No pudieron, ni la CIA, ni la derecha de los Estados Unidos de Norteamérica, ni las administraciones de 10 presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica, no pudieron con Fidel Castro. Jamás fue tan verdadera una consigna como la que el pueblo de Cuba siempre lo ofrendaba, cada vez que lo veía. Fidel, ¿qué tiene Fidel que los imperialistas no pueden con él? No solamente fue un ejemplo para los movimientos libertarios del mundo entero, él fue el guía de movimientos libertarios en el mundo entero. La liberación de África, la independencia de Sudáfrica, la liberación de Nelson Mandela, le debe al pueblo internacionalista cubano, su libertad. La lucha contra la deuda externa en la década del 80, cuando había una sola luz que iluminaba la tenebrosa noche neoliberal de América Latina. Tuvo en Fidel Castro, su principal vocero, que denunció la acción criminal del sistema financiero internacional en contra de los pueblos pobres del mundo. Y luego, con el advenimiento al panorama político e histórico de América Latina de nuestro comandante Chávez, todo el proceso de integración y la transformación profunda del continente americano, le debe principalmente al comandante Fidel Castro y al comandante Hugo Chávez, el nuevo rostro, el rostro libertario, el rostro soberano que hoy exhiben los pueblos de América Latina. Frente a la agresión que de forma permanente recibimos los hombres libres y las mujeres libres del mundo, ahí está el ejemplo de Fidel Castro. Rendimos el más profundo de los homenajes a nuestro comandante amigo, a ese que siempre tuvo una palabra de aliento para con el pueblo de Venezuela, ese que estudiaba los problemas de la revolución venezolana con el mismo ahínco, la misma profundidad y el mismo talante reflexivo como lo hacía con los problemas y las situaciones de la revolución cubana. A Fidel Castro y a Hugo Chávez debemos las misiones sociales. A Fidel Castro y a Hugo Chávez debemos que en Venezuela se haya erradicado para siempre el analfabetismo, a Fidel Castro y a Hugo Chávez debemos ese proceso de aceleración para corregir todas las terribles desigualdades sociales, políticas, humanas que vivía nuestro país y que vivía el continente. ¿Cuántos miles de ancianos que ya estaban condenados a la ceguera volvieron a la luz y a la visión gracias a la misión Milagro? ¿Cuántos millones de vidas se han salvado con la misión Barrio Adentro? ¿Cuántas millones de personas que solamente podían vivir la mitad de la vida? Como alguna vez dijo alguien, si una persona no sabe leer y escribir, está viviendo solamente la mitad de la vida. Pues, con la misión Robinson, no hay un solo venezolano que no sepa en este momento leer y escribir. Y luego las misiones para ir recuperando la educación, el sistema educativo, a millones de personas que habían sido arrojados en los groseros gobiernos del pasado a la oscuridad. Todo eso se lo debemos a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Y no nos alcanzará la vida para agradecer al pueblo cubano su entrega, su solidaridad, su dedicación al pueblo de Venezuela. Así que rendimos el más profundo homenaje al comandante Fidel Castro. Hemos dado la orden de que en todas las plazas Bolívar de Venezuela se le rinda tributo en estos días de duelo a nuestro comandante Fidel Castro. Y el presidente Nicolás Maduro nos instruyó para que nos dirijamos a la Embajada de la República de Cuba como dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela para firmar el libro de condolencia y rendir homenaje al más grande americano del siglo XX, nuestro comandante Fidel Castro Ruz. Estaremos también en la plaza de Guibarra de Caracas en homenaje permanente en estos días junto al pueblo de Cuba que hoy llora a su líder eterno. Nosotros no solamente lloramos, sino que rendimos, insisto, el más profundo de los homenajes. Queremos también denunciar en esta rueda de prensa, en esta declaración de prensa el ataque artero, criminal, brutal, feroz que se está dirigiendo contra la economía de Venezuela y contra nuestra moneda, el Bolívar. Desde Cúcuta y desde Miami las acciones arteras de la derecha lo que persiguen es tratar de robarle el aguinaldo al pueblo de Venezuela. tratar de robarle la capacidad que tiene gracias al gobierno bolivariano gracias a los incrementos de salario que el presidente Nicolás Maduro para proteger el salario sobre todo de los sectores populares ha venido realizando estas acciones criminales que no tienen ningún correlato ni tienen ninguna justificación ni siquiera en el sistema económico y financiero capitalista. Ocurren cosas tan brutales, tan absurdas como que el pasado día domingo el llamado Dollar Today el día domingo donde las casas de bolsa no funcionan donde no hay una casa de cambio que esté funcionando en ningún país del mundo Dollar Today decidió porque le dio la gana y sobre todo porque es el artífice de esa guerra en contra de Venezuela aumentar en 600 bolívares el llamado signo de Dollar Today y de Dollar Cúcuta. Es una acción criminal contra la moneda es una acción criminal contra el pueblo de Venezuela entero independientemente del signo político que tenga cualquier persona es un crimen es una bomba arrojada contra todas y contra todos nosotros además de las acciones que anunció el presidente Nicolás Maduro y que anunciará en las próximas horas hemos decidido enviar a la mesa económica de la comisión de diálogo que se instaló entre el gobierno bolivariano y la oposición venezolana enviar la solicitud para que todas y todos independientemente de cómo pensemos repudiemos las acciones brutales en contra de la moneda venezolana el bolívar y por último queremos señalar que nosotros los revolucionarios y las revolucionarias el gobierno bolivariano el presidente Nicolás Maduro somos absolutamente garantes de los derechos humanos en Venezuela lo que fuimos víctimas de agresiones lo que fuimos víctimas de acciones en contra de nuestros derechos humanos los que contamos tristemente en nuestra historia de familiares asesinados desaparecidos torturados de compañeros estudiantes desaparecidos torturados asesinados por haber cometido el único crimen de protestar en contra de gobiernos abusadores y groseros de la derecha en la década del 60 70 80 y 90 somos absolutamente garantes de los derechos humanos frente a los hechos terribles ocurridos en las localidades de Barlovento y la ciudad de Cariaco de inmediato el presidente Nicolás Maduro no solamente ordenó una investigación sino que sometió a la baja con deshonra y están en prisión los responsables de esos crímenes y se ordenó una investigación que ya ha arrojado resultados y ha arrojado responsables que deberán pagar con la cárcel los crímenes cometidos aquí no se tapa absolutamente nada a nadie en ninguna circunstancia y si alguien cometió un crimen tiene que pagar ante la justicia ¿qué diferencia con la masacre de Cantaura? que todavía no sabemos quiénes son los responsables es más algunos de ellos fueron condecorados después del asesinato de jóvenes en Cantaura en el estado Anzuategui ¿qué diferencia con la masacre de Yumare? ¿qué diferencia con la masacre de La Planta? ayer se cumplió un aniversario de la masacre de La Planta le aplicaron la ley de fuga a todas las personas que se encontraban en ese momento en la cárcel de La Planta ¿qué diferencia con los más de 4.000 dirigentes de izquierda obreros y dirigentes estudiantiles asesinados durante la década del 60 y la década del 70 todavía hoy en el año 2016 40 años después del asesinato de Jorge Rodríguez sus autores materiales e intelectuales se encuentran en libertad algunos de ellos viven en Costa Rica y fueron y son asesores de seguridad de la derecha venezolana y en el parlamento nacional ¿qué diferencia con lo que en este momento estamos viviendo? aquí quien viole los derechos fundamentales establecidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela será el presidente Nicolás Maduro el primero en denunciarlo y el primero en pedir al Ministerio Público y a la Administración de Justicia que actúe como se está actuando en esta oportunidad se dio de baja con deshonra y están en la cárcel aquellas personas que sean responsables ante la ley de cualquier crimen cometido muchísimas gracias a todas y a todos gracias